...enfrentando a Jesús Acosta, este último de 20 años de edad, muy joven, contra el exolímpico mexicano de 27. También una pelea estelar que se realizó en Detelicia, Chihuahua, y el primer episodio ya arrancó, Finito López. Sí, ya arrancó el primer round de este exolímpico de calzoncillo azul más chaparrito Arturo Rey Santos, que representó a México en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Llegó a cuartos de final, pero por la forma en que marcan los jueces, para mí que lo atracaron. Sí, efectivamente, ahí está terminando un primer episodio y vamos a tener oportunidad, Diana Ballinas, de ver el enorme talento de este peleador que está a la alza. Sí, Arturo Rey Santos, que regresa al estado de Chihuahua, justamente en donde sufrió una derrota muy complicada y polémica, que dio mucho que hablar ante Fernando el Cochulito Mundial, aquella derrota que fue por decisión dividida. Y que también cayera ante Josumi Hasegawa, esto en Japón, pero bueno, Rey Santos con 27 años de edad, oriundo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que busca escalar peldaños todavía en el mundo profesional. Aquí en Chihuahua, enfrentando a este Jesús Acosta, que trae una muy buena racha, desde que empató ante Jesús Laguna, tiene cuatro victorias consecutivas. Haciendo una pelea inteligente, vemos a Arturo Rey Santos, buscando la pelea en el terreno corto, es más chaparrito, ya con un tatuaje aquí, que se acaba de hacer en el brazo derecho, y en la posición derecha de su cuerpo. Y así llegamos al cuarto episodio, un resumen especial para todos ustedes, los mejores momentos de esta pelea. Acosta con 14 victorias, 10 por la vía rápida, y tan solo un descalado, así que un rival muy complicado para este Arturo Rey Santos, el ex olímpico, que como vemos, aguantando el bombardeo del doctor Alfonso Morales, de Acosta, en este instante. Efectivamente, es menester, recordar, amables amigos, que este Rey es un peleador que tiene un enorme, enorme futuro. Es un hombre que tiene todos los conocimientos que está, pues lo elemental, Diana Ballinas, bien, bien asimilado. Sí, sin embargo, Jesús Acosta, el rival, apodado como el Chobi, joven, alto, y bueno, tal vez aprovechando esa estatura. Chobi Curtis. Que de Chobi no tiene nada. Se va a la guardia zurda, Jesús Acosta, que lo vemos con este calzoncillo, que más que calzoncillo es un taparrabo, en negro, con blanco y dorado, al frente. Mientras vemos que insiste, haciendo una pelea en el terreno corto, tratando de conectar sus golpes, Arturo Santos, imponiendo esta determinación, siguiendo al rival, le debe cerrar las salidas. No, no termina por imponerle los brazos más largos la distancia, porque se sabe meter bien a la guardia de Rey Santos. Sí, Santos con mucha paciencia, esperando el momento idóneo para soltar el arsenal que tiene a su disposición, ahí a la zona hepática, luego con un gancho, pero eso es lo que busca el exolímpico en el terreno corto, porque los brazos largos del Chobi ya lo metieron en algunos problemas, ahora contra las cuerdas, va hacia el rostro, pero el movimiento de cintura del Chobi es lo que marca diferencia, está evitando los golpes que por lo menos alcanzamos a apreciar, salen con más fuerza de esos puños de Arturo Rey Santos. Pues bien, amables amigos, es menester rememorar que este Arturo Rey Santos, un peleador que estuvo en los Juegos Olímpicos de Arellina ya en China, y pues esto no te da la impresión, Ricardo, que fue abajo. Sí, pues parece que se está quejando que es debajo del cinturón, pero le contó como caído oficial, sí, sí, lo conectó en el lugar de Lido, y está escuchando el conteo aquí Jesús Acosta. Jesús Acosta, sí, hubo un gran, gran productor de discos, Chucho Acosta, un conocedor espectacular. En ocasiones, el hombre del pantaloncillo blanco pierde toda la estabilidad, Memo. Exactamente, doctor, y ahora sabe, sabe Rey Santos que este es el momento para ir con todo al frente, porque huele sangre, huele sangre, sabe que la presa está herida. Ahí el tercero sobre la superficie, el que imparte justicia tratando de separarlos, pero bueno, la velocidad de Santos haciéndose manifiesta en este quinto episodio. Conectando bien al cuerpo, vemos a Rey Santos tratando de hacer valer el adagio en el boxeo, golpea el cuerpo y la cabeza cae sola. Bueno, pues aquí tienen ustedes a este Chobi, que para los jovencitos que les gustan las caricaturas así nos escribe. ¿O sí, Dianita? ¿Los Telechubis o Telechubis? No, 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 son otra cosa. La palabra de Chubis. No, eso no. No, por Dios. Con B grande, ¿no, doctor? Sí, que pare la pelea, sí. Telechubis. Un saludo a Fernando Landeros también. Sí, claro. Al famoso Chubis. Sí, sí. Ese también con B, con B grande. Efectivamente. Y también al inolvidable Chubis. Chubis. Y bueno, el sexto episodio, viendo lo que estaba ocurriendo sobre el cuadrilátero. Vean, ahí se enfrascaba en esa lucha de carne y hueso y Santos que lograba separarse lo suficiente para soltar los brazos arriba y abajo. O el gancho de derecha que no podía conectar porque todavía el movimiento de cintura de parte del Chubis era el correcto. El desgaste físico había sido para los dos boxeadores bastante, pero aún así mostrando buenas condiciones. No deja carta sin respuesta. Jesús Acosta, aun cuando trae la boca abierta, presionando, yendo hacia el frente. Mejor condición física. Tratando de imponer la dureza de sus golpes. Conectando con precisión. Presionando vemos a Santos. Sí, además, además es menester rememorar que a peleadores con la talla de los oponentes de Santos los golpes volados son como imán para la faz, Dianita. Sí, y Santos tratando de manejar la pelea en el terreno corto por supuesto es lo que más le conviene. Y así llevar la pelea y seguir con esta buena racha. Recordar que viene de ganar por decisión unánime ante Carlos Medellín. Sí, claro. Y ya son tres victorias consecutivas para Rey Santos antes de Medellín ante Carlos Rodríguez y Esmer Bobadilla. Son esas tres victorias que tiene hasta el momento que son seguidas. Y ahora ante este Chorriacosta bueno, se está haciendo adulta Ñeja la contienda pero Santos enseñando una extraordinaria condición física. Y hoy mostrando una característica que había perdido este gran peleador mexicano. El Rey. Una dinámica espectacular en la lucha cuerpo a cuerpo cara a cara. Está en perjuicio este tipo de dinámica Ricardo López Nava para un hombre alto y de brazos largos. Es correcto y qué buena condición de Rey Santos es el que está haciendo el gasto, va hacia adelante, presiona y siempre el boxeador que ataca es el que expone ya que se abre al disparar los golpes lo pueden conectar pero el boxeo y la experiencia lo sacan a flote. Ya en este penúltimo episodio llegamos al octavo el Chobi soltando algunos golpes ahí una izquierda también un upper que no logra encontrar el objetivo pero mantener a raya a Arturo Santos eso debe ser lo que le informaron en su esquina evitar que vaya al terreno corto porque Santos ha trabajado muy bien la zona media varios golpes a la zona hepática y de hecho varios que ya pusieron muchos problemas al Chobi Efectivamente el Chobi es un peleadorazo Es Menester que regrese con esa dinámica que le vimos al principio de su brillante carrera y técnicamente Ricardo López Nava no ha perdido nada 55 kilos 300 gramos el límite de esta división de los pesos super gallos ambos vieron lo mismo en la báscula cuando sigue hacia el frente y termina un episodio más Pues así llegamos al noveno llegamos al noveno y la historia de esta pelea ha sido hasta el momento Rey Santos yendo al frente ya mandó a la lona en una ocasión al Chobi que a base de velocidad de movimientos de cintura quiere salirse del rango de golpes en el exolímpico mexicano pero es muy complicado vean ahí como trabaja la zona hepática y luego va al rostro y se está tambaleando el Chobi hasta en tres ocasiones conectando con esa mano izquierda a la parte abdominal de este Jesús Acosta que ha aguantado que sigue disparando golpes pero la pelea la está ganando el hombre de calzoncillo azul con franjas rojas platas a los costados Arturo Rey Santos efectivamente en el año 2005 mames amigos en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro aquí tienen ustedes a Rey Santos un hombre que enfrentó a Guillermo Rigondú un verdadero cubano que hoy por hoy señores y señores es un figuro no, 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 no vámonos al 10, mi amor en el Chacal exactamente doctor y en esos mismos Juegos Panamericanos donde sacó oro ganó oro Carlos Cuadras también en esa justa en Río de Janeiro ya hace no pasa el tiempo son Panamericanos en Guadalajara ya no, es increíble esta pelea dentro de la división de los Pluma una derrota la que tiene en su carrera este Chobi Jesús Acosta pero el día de hoy enfrentando sin duda al peleador más complicado este exolímpico mexicano el buen Arturo Rey Santos y qué bueno qué bueno que está regresando con toda esa cauda de conocimientos con ese enorme talento había pues desaprovechado todos estos dones de la naturaleza el Rey Santos Ricardo sí, sí, sí lo vemos con una buena condición física el día pasado y por momentos de inseguridad sobre el cuadrilátero pero ahorita lo vemos con muchas ganas bien preparado disciplinado y aquí finaliza el combate pues no sé qué opinan de acuerdo a lo que observamos en el resumen el Rey el Rey Santos debe llevarse la victoria pues aquí vemos la repetición en esta toma milimétrica de la Phantom que nos muestran las gesticulaciones golpes curvos por parte de Rey Santos más chaparrito que estuvo insistiendo desde el inicio de la pelea mandó a la lona a Jesús Acosta que lo vemos también disparando tratando de mantener la distancia ante este peleador durísimo que se vio en todo momento buscando la pelea en el terreno corto sin dudas si los jueces no dicen otra cosa yo vi ganar ampliamente a Arturo Rey Santos pero es importante el veredicto el veredicto del día sin duda alguna de principio a fin Arturo Santos no dejó de presionar así que también mi punto es para rezar pues bien señores señores amables amigos de la República Mexicana estamos llegando al final con el veredicto Memo exactamente doctor el juez A Ricardo Manjar es la puntuación de 97 a 90 97 a 90 Ricardo Acosta da puntuación de 97 a 92 así mismo el juez Francisco Flores con puntuación de 97 a 92 dando un resultado de decisión unánime para el vencedor de esta pelea señoras y señores el ganador de esta pelea de nuevo Laredo Tamaulipas Arturo Rey Olímpico Mexicano es el que se lleva el triunfo doctor Ricardo nos vamos nos vamos y todo el equipo de sábado de Corona le deseamos